En este vídeo os vamos a enseñar cómo introducir este proyecto de Hacking Sten en vuestro aula. Para ello, lo hemos dividido en tres partes que corresponden con las diferentes fases del proyecto. En esta primera fase de contextualización, los alumnos se van a centrar en el trabajo de los contenidos que tienen que ver con la asignatura de Ciencias de la Naturaleza. Les vamos a pedir que por grupos recreen un cráneo. Pueden usar diferentes materiales, como puede ser plastilina, poliespán, cartón, cartulina... Y después tendrán que investigar los diferentes nombres de los huesos que lo componen. Una vez lo tengan, se lo mostrarán a sus compañeros para comparar que todos tienen una maqueta similar. En la fase de construcción, vamos a ir siguiendo los pasos que aparecen en el vídeo de la construcción de este proyecto. En él, además, van a aprender las diferentes partes que componen el cerebro. Trabajando de esta manera los contenidos de Ciencias de la Naturaleza relacionados con las partes del cuerpo y también con los circuitos eléctricos. Para la experimentación, ahora que ya conocemos cuáles son los daños que puede provocar un impacto cerebral, vamos a intentar mitigarlos. Para ello, en la asignatura de Educación Física, vamos a trabajar los diferentes deportes en los cuales se utilizan cascos. Y vamos a intentar recoger todos los que podamos utilizar para ponérselo a nuestro proyecto y ver cómo mitiga el impacto de nuestra pelota. También pueden hacer sus propios cascos, pero simplemente tendrán que envolver nuestro cerebro con diferentes materiales que tengan por clase para de esta manera ver cómo afecta en la recogida de datos.